La empresa farmacéutica AstraZeneca frenó temporalmente los ensayos de una de las candidatas a vacuna más prometedoras contra el coronavirus tras la enfermedad inexplicable de un voluntario. La suspensión global de las pruebas se dio con el objetivo de garantizar que las vacunas experimentales no causen reacciones graves entre los participantes. A través de un comunicado, la compañía explicó. Esta es una acción de rutina que debe suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos, mientras se investiga asegurando que mantengamos la integridad de las pruebas. La vacuna desarrollada con la Universidad Británica de Oxford, que ha sido probada en Estados Unidos, Reino Unido, América Latina, Asia, Europa y África, tenía previsto iniciar su distribución para el primer semestre de 2021 y estaba considerada como una de las más avanzadas del mundo por la Organización Mundial de la Salud. Durante los ensayos de vacunas, es común encontrar eventos adversos como fiebre, dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección y dolor muscular en los participantes.